Bienvenidos a nuestro programa institucional Apacigol TV, un espacio en el que le damos a conocer las estrategias, acciones e información de interés de cada una de las áreas que conforman esta empresa. Nuestro objetivo es presar servicios de calidad y continuar creciendo con la comunidad. En la Asamblea General de Asociados, realizada el 22 de febrero, los asistentes eligieron la nueva Junta Directiva que está conformada por 10 personas. Sin embargo, esta subes tiene los cargos puntuales y carcadísticas específicas. Sandra San Martín, directora ejecutiva, nos relata a continuación. Cordial saludo y muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares con nuestro espacio institucional. En esta oportunidad quiero contarles en cómo fue esa distribución de cargos que se hizo dentro de la Junta Directiva recientemente nombrada. Como todos ustedes recordarán, el pasado 22 de febrero en la Asamblea General Ordinaria hubo elección de este órgano tan importante de administración dentro de la asociación ya que ellos son los que lo representan a todos ustedes, señores Asamblea General, dueños de esta empresa. La Junta Directiva tiene un periodo de dos años y está conformada por 10 personas. Dentro de esas 10 personas, 7 son principales y 3 son suplentes. Dentro de esos 7 principales se nombra una mesa directiva que está conformada por una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. Hoy quiero contarles entonces de esas 10 personas quienes asumieron este reto para durante estos próximos dos años ayudarnos direccionando esa junta directiva. Y son ellas, porque casualidad todas son 3 mujeres, en la presidencia la señora Adriana Patricia Velázquez Ramírez, en la vicepresidencia la señora Lina María Restrepo y en la secretaría la señora Piedad Acevedo Londonia. Todas 3 muy cercanas a nuestra empresa, personas muy profesionales, muy capacitadas y que dieron ese sí a esa responsabilidad que representa como tal ocupar estos cargos dentro de la Junta Directiva. A ellas tres muchísimas gracias, sin desmeritar lo que van a hacer los demás miembros, ya que la Junta Directiva es muy democrática y generalmente las decisiones siempre se toman, como lo acabo de decir, por la decisión de la mayoría, y siempre a todos se les escucha sus argumentos. Entonces realmente lo que hace esta mesa directiva es llevar esa vocería y ser como los que presiden las reuniones, pero las decisiones siempre se piensan entre todos con el objetivo de tomar la mejor decisión que vaya en pro del beneficio de Apacibol. A esta mesa directiva les auguramos muchísimos éxitos, estamos seguros de que van a ejercer de forma muy adecuada y muy profesional sus cargos y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y por estar siempre ahí para apoyar esta empresa. Como Sandra lo relata, la presidencia de la mesa directiva para estos dos próximos dos años quedó a cargo de Adriana Patricia Veras, que a continuación nos cuenta sobre este nuevo reto. En este primer acercamiento que tuvimos como junta directiva, la cual fuimos nombrada el pasado mes de febrero por ustedes los asociados, primero tuvimos un encuentro para poder designar cargos, los cuales elegimos presidente, vicepresidente y secretario. Les cuento a ustedes asociados de que de secretaria se nombró Doña Piedad Acevedo, contamos con la vicepresidencia de Lina Restrepo Gaviria, y seguidamente me nombraron a mí como presidente de la junta directiva de Apacibol. Agradecerles de antemano a ustedes asociados por habernos elegido para que lo representáramos ante esta institución, ante esta entidad, para que fuéramos sus voceros, para que lleváramos a cabo tantas acciones que tenemos que hacer por Apacibol, una empresa que es de nosotros y para nosotros. Como presidente de la junta directiva, quiero que ustedes asociados cuenten con nosotros en lo que requieran, nosotros somos sus voceros ante esta institución, estamos muy comprometidos porque es una institución que amamos y que llevamos en nuestro corazón, que queremos verla crecer, queremos luchar por ella, y aquí estamos para trabajar en pro, de sacar adelante la institución ante tantos cambios que la tecnología nos exige que debemos hacer, y que tenemos que mirar también, que es nuestro reto principal, y es mirar con lupa de detalle los cambios en la modalidad de la prestación del servicio, es nuestro fundamental objetivo para trabajar en este periodo que nos nombraron para trabajar. Las reuniones las hacemos una vez al mes, eso es lo que nos exigen los estatutos, reuniones ordinarias, pero en caso de alguna eventualidad o de ser necesario, pues nos reuniremos cuando sea necesario, extraordinariamente. En cuanto a la producción propia, desde el área del canal, nos hablan sobre las últimas novedades de los últimos días, en especial los cambios que desde el pasado lunes se pudieran evidenciar en el programa de vivencias. Un saludo para todos nuestros televidentes, gracias por estar conectados de este espacio institucional a Pasivo el TV. En esta ocasión quiero hablarles de uno de nuestros programas propios, que es el espacio vivencias, los que pudieron ver la emisión del día lunes y también se dieron cuenta que hay algunos cambios de los cuales, por supuesto, les voy a hablar. Uno es el cambio de imagen en cuanto al espacio, se cambió el cabezote, que son esos gráficos e imágenes con las que inicia el programa, se renovó la imagen, ahora se le incluyó un logo a ese aspecto. Ustedes pueden ver que al finalizar la canción sale una imagen donde dice vivencias, ese es el logo que se le implementó a este espacio, se cambió la barra de marcación y todo eso con el propósito de darle un nuevo aire a este espacio que sabemos que es uno de los más queridos por los ciudad bolivarenses y por la comunidad en general debido a la temática y a las historias de vida que aborda. Otro de los cambios y quizá el más sentido es que se cambió la presentadora, Mónica, lastimosamente, ya no continúa con nosotros. Sabemos el gran aprecio que los fieles televidentes de este espacio tenían por ella y por su forma de realizar el programa, pero por proyectos personales ya ella no nos podrá acompañar, incluso se fue del municipio y está residiendo en otra parte. Entonces, por esa razón, inició una nueva presentadora con nosotros, es alguien que hace parte del equipo de trabajo de Apacivo en Televisión, Luisa Puerta, a quien por supuesto le vimos todo el potencial para hacerse cargo de este espacio y continuar entregando todas las historias de este municipio y de los invitados a los televidentes. Por supuesto, le auguramos muchos éxitos a Luisa y a ustedes los invitamos a que sigan conectados de este espacio todos los lunes a las 6 y 5 de la tarde por el canal 4 de Apacivo en Televisión. Le auguramos muchos éxitos a la nueva Junta Directiva y cambiamos de tema. Le damos paso a Darío Restrepo, líder del área de redes, que nos da más detalles de un daño presentado el pasado fin de semana en nuestro servicio de televisión. Apacivo en Televisión, creciendo con la comunidad. El pasado fin de semana tuvimos un pequeño daño, lo digo pequeño en el sentido de que cierto sector de esta vereda siguió con Televisión y fue en el Bolívar arriba. ¿Qué pasó allá? En la finca propiamente de Los Balcanes cayó un gajo o una parte de un árbol el cual cayó sobre las redes que llevan la televisión a esta parte de la vereda. Específicamente en este punto el cable lo que hizo fue que nos jaló el cable .500, nos reventó el cable 11 y un tramo de cable número 6. Por ahí pasa también otro tipo de cables de otras empresas, los cuales también cayeron al piso y sufrieron algunos daños. Nosotros lo que hicimos fue retemplar de nuevo todas las redes. Las subimos a la puestería normalmente como se tenía y se le dio servicio de nuevo a esta comunidad. La parte más afectada fue de Balcanes hacia arriba, que fue donde se quedaron sin servicio, al igual que la misma finca que acabo de mencionar y también las casas aledañas. Con este daño fue un día anterior en las horas de la noche que cayó el árbol y este nos afectó todo el servicio de por lo menos del 30 al 40% de la comunidad de este sector. Cuando cayó el árbol, como les digo, desprendió los cables, reventó algunos, pero satisfactoriamente el sábado al mediodía ya teníamos el servicio de nuevo y los cables de una vez ya templados en la puestería como deberían de quedar. La invitación para toda la comunidad cuando vean este tipo de sucesos, por favor nos informen a tiempo, así como le hicieron en el Bolívar Arriba, donde fuimos a organizar de nuevo el servicio y también a templar los cables para así evitar algún accidente o algún daño más grave en nuestro sistema. Apacibol Televisión creciendo con la comunidad y para el próximo programa les tendré otro tema de interés. Así finalizamos este espacio institucional Apacibol TV. Gracias por haberse conectado con nosotros. Y antes de despedirnos lo recordamos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Apacibol TV Canal 4 y YouTube como Apacibol en Vivo. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos con la profesión del Canal 4. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!